Música 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 En el cló, en el corte me he enterado Que no lo llevo el carroz Suelo no se ha quitado No le cuento, no le cuento, no le cuento En el cló, en el cló En el cló, en el cló En el cló En el cló Da que mire ese me hand Es como tu sola tu Tengo mis añitos Y tú tanto shutaadun Que no tices pecarvo mi pants son la guardiza Saquesis de la buena Vamos con el rituxo Que entonces nos he enero Lo cre 마ì lo acento que estoy Desde el cló, en el cló Y se ve lo que doña De todo, en todo, en todo a la noche chéjola Cripa de fumo, mas se me antoca Cripa de fumo, mas se me antoca Cripa de fumo, mas se me antoca Dile'a un corrido comparen Para los que estan, hastaveno tras Salud comparen A los que estan de este lado De los que estan de este lado Pero que son igual de borrachos Que todos los que estan aqui enfrente Venimos a ponernos hasta la mano de borrachos esta noche Y si les dicen que Los inquietos de Parque son borrachos para los que son de la Ciudad de México este video que hicimos allá en la Ciudad de México se llama se llama, bueno se llama para la desgracia a ese perro que le ama mucho le voy a patear a los hijos para que se caen y ahora le enseño a la gente que es su padre ya aguantó todo el niño pero el perro se quiso ponerse en un deprimado creo que es el amigo que yo lo animé con el perro descansado no se santa con los sueños que se han tembado que tendrán que obedecer a ese perro grado y por la puerta corre que tendrán que arreglar perro descansado lo deje que atras aliviese por favor pero todo fue cuando quiso ponerse en un deprimado pero que se lo olvidó que yo lo animé con el perro desgraciado no se santa con la suya que sea muy bravo y que tendrán que obedecer a ese perro grado que tendrán que obedecer a ese perro desgraciado saludo a mi compañero y para la gata para toda la clica que saca presente ¡arriba la bolachera! ¡arriba la bolacha! 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 No te termines con pinta, no todo día, nos queda para amor No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas 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 Mi corazón se aceleró, que se aceleró al camino de tu cuerpo Y que no se sentó cariño, todo lo descargó en él Sé que se está amaneciendo, pero no nos hemos permanecido La gente es mi propia manera que traemos, que lo prohibido Ya estabas en la madre de borracho Estaba recordando a un amor que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño ¡Arriba mágico! ¡Vámonos! ¡Arriba mágico! Tengo sus copas y acaban tu, tu, tu mar Y sentía que ya la sangre se me estaba entiablando Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores ¡Y hasta luego! Yo no comprendo porque solo como estoy tomado Es cuando siento completamente que no las amo Recuerdo sus aromas, el sabor y sus dulces Cuando me siento cerca empiezo a sentir la mujer Y hasta luego se acabe de nuevo Y se me ha reivindiciendo un amor que me hace gracia Yo solamente me recuerdo eso, soy un amor Es cuando, es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Cuando me lleven a ese interior Solo les pido un gran sol Que no me abriente, no me abriente Quiero que me abriente mi luz de amor El mejor barcerista del mundo mi compañero Por suerte, cuando me lleves al cementerio, solo me has pido un gran favor. Que no me adhiente, alma bendita, que no me adhiente dentro de amor. Mi vida fue soltas para armar, de que otra forma podía acabar. Si en el mundo raro mi desgracia, sé que hasta Dios me va a despreciar. Solo me juro y me condeno por haber recibido un borracho de Dios. Un borracho de un desgraciado, vuelvo a mi suerte por su traición. Un borracho de un desgraciado, vuelvo a mi suerte por su traición. Nunca quise ganar los consejos que me dieran para mi amor. Un borracho de un desgraciado, vuelvo a mi suerte por su traición. Un borracho de un desgraciado, vuelvo a mi suerte por su traición. Un borracho de un desgraciado, vuelvo a mi suerte por su traición. Y los que andan decepcionados en amor A ver, vas a ir traiendo la saboteña Allá de mi compa que me estaba haciendo un trago de esa saboteña Para tener el gusto y la bendición Eso, papá Bueno, para tener el gusto y la bendición Vamos a la campana Dejalo que se suba Arriba Atlanta, Georgia, compadre Me vine de mi pueblo con las ganas de triunfar Dejame que se tome la foto Chicos, el trago pues El de su botella Compara nos está diciendo que con esta canción Nos tenemos que pasar a retirar Pero, arriba compadre, muchas gracias Arriba la clica, compadre Y se lo sabe, ¿dónde se lo sabe? Aquí Me vine de mi pueblo con las ganas de triunfar De veras, no sabía, cuánto reina va a bailar Que me nací muy negra, pero no me iba yo a la cara En fin, se lo sabe, pero no me iba yo a la cara Y se lo sabe, sino que no me iba yo a la cara Y se lo sabe, porque el hombre con la cabeza Y se lo sabe, porque el hombre con las ganas de triunfar La verdad empezó a llegar, hoy la suerte está de mi parte Tornido de donde vengo, de eso nunca voy a olvidar Me brito para los marines, sufrí, me batallé No olvidaste, no fue Ahora voy corto y firme para adelante El pece de vino abajo, la pobreza siempre es cruel Porque era entre la pobreza, el menos pobre es el rey Sufrí mucha admiración, por lo que le va a comer El deseo de sangre pura, y el nudo a sangre de marco La verdad empezó a llegar, hoy la suerte está de mi parte Tornido de donde vengo, de eso nunca voy a olvidar Me brito para los marines, sufrí, me batallé No olvidaste, no fue Ahora voy corto y firme para adelante Gracias ¡Arriba! ¡Otra! 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 ¡¿Qué le gusta?! Mi compadre tiene, tiene un dicho que también a mi me gusta Yo digo que si todo la gente me quiere cinco más, no vamos a chicar cinco más compadre Para mi amigo Jaime, para Mario, para Mario Dalo con todo mi cariño también Para todos los organizadores de este evento, compadre Porque de que se puede, se puede, compadito Leche de muchas gracias, voy a salir a recargarse Quiero ir a mis padres a mis heredas, a mi heredas, a mi heredas, a mi heredas Quiero ir a contarte, no deseas que te pide que voy a triunfar en la mitad Llegaré a ser te grande y te respeto, un orgullo de mi familia Porque nací muy pobre, pero muy pobre Pero que mi Dios no hay manera, ni nada que me detenga De que se puede, se puede Porque nací muy pobre, pero muy pobre Porque nací muy pobre, pero muy pobre Y Dios te acompaña, le vuelve su vida, está muy arriba Y Dios te acompaña, le vuelve su vida, está muy arriba ¡Gracias! 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 Para los que esta noche no vienen enamorados, compadre Yo tengo un copita que está bien enamorado Y esta canción se la quiere dedicar a A Erika El copita de Jerry Dice que la quiere mucho Y con esta canción se la quiere Se la quiere dedicar Se llama... A lo mejor se la cambian, compita, pero Se llama A Orillas del Precipicio A Orillas del Precipicio Por ganas de abertar La muerte andaba cerca Y yo por ganas tendrá Tal vez Tal vez Era el amor Tal vez Dice un amor Nos hunde más de él Nos hunde hasta después Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Andando a mi hermanillo Y por ganas de vivir Y por ganas de vivir Por eso estoy aquí Andando a mi hermanillo Y por ganas de vivir Andando a mi hermanillo Y por ganas de vivir 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 Andándole a la vida, y con ganas de vivirla, por eso estoy aquí Andándole a la vida, y con ganas, con ganas de vivir Andándole a la vida, y con ganas, con ganas de vivir No puede estar sin ti, sin ti mi vida no tiene sentido Todo el ángel que respiro, mi asistencia me mata si no estoy contigo Necesito estar contigo, a sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen, pierdome de la espalda Necesito estar contigo, sin ti nada, 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 tiene sentido No puede estar contigo, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Son muy tristes mis tres de nieve Quiero la mente pensando en tu señor Quisiera volver contigo Aunque ofendo al Creador, si yo vuelvo contigo Necesito estar contigo, a sentir que no he muerto, que aún es tu Aunque todos me critiquen, aunque todos me critiquen, y el mundo me entera es perdón Necesito estar contigo, a sentir que no he muerto, que aún es tu Tiene sentido Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido ¡Muchísimas gracias! San Leon Agradecido con el carido, cuesta mi familia Con el poder poderoso se envió... Se llegó el camino Ves. Correnando muchas veces, es el orgullo Vení, caMPLS Cuando estás indignado En la vida pobreza, en las dos que hace un ánimo para tomar esas circunstancias Si los sueños no se cumplen, hay que luchar, pero con fuerza Y mi voz se cante en el rey Y también puedo decir, viviré el momento, si me toca por el mirada Si me toca por el mañana, y yo con el rey No hay que ser tan frecuente, un poco más presumido Cuando quedan muchos ciudadanos en los negocios, vengan el salido Ayudar a los que no tienen, son los grupos, yo los pido No me sigo por el de arriba, pero no más arriba Cuando quedan muchos ciudadanos en los negocios, vengan el amigo Me sacó de la pobreza, esa barriga, mi deriva Y mi voz se cante en el rey Y también puedo decir, viviré el momento, si me toca por el mirada Y mi voz se cante en el rey 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 Y yo no quería hacer caso, no Yo digo que ya le baqué Y se va a quedar acabado Porque mucho lo que a suerte Que le bajea su carro No quieren tener razón Prequieren andar bien pasado No se cuento bajarle En la bolsita de cobrar Lo único que sí sé Que me merecer la ropa Por si se acaba el perico Ya tiene lista la boca Pulsad otra cosa que ellos tienen Que siempre hay razón A bien que les pasa compadre Por la forma en la que va Se que está ya bien acabado La gente lo está agotando Y me está ya desgunto Que no señas con mi mano Que la gente lo está agotando Aquí ya ven como entró Me ha dejado dormido Pero no se despierte La perdiz de este domingo A parte de la vez pasado Me da voz como un niño Andale, esa bolsita de cobrar Lo único que sí sé Que me merecer la ropa Si se acaba el perico Ya tiene lista la boca No se despuso No se despierte la ropa No se despierte la planta Que la gente lo está agotando Conmercate la dio Y no se despierte la ropa Y no se despierte la ropa Pulsad otra cosa que llegue Si te despiste el mario Y no se despiste la ropa Y no se despierte la ropa Gracias.